Y todas, todas en las manos, esta es una fiesta señores Yo no quería marcharme para olvidarme de tu querer Pero me acordé de tu boca y de tus besitos de miel Y en una botella de vino ese destino ya se me fue No quise dar esa imagen de andar penando por un adiós Me acordé de tus manos y de tus caricias de amor Y me consumió la cerveza con la certeza de mi dolor Y terminé, machao, machao, llorando por vos Machao, machao, con el corazón Machao, machao, lo mismo que yo Y terminé, machao, machao, llorando por vos Machao, machao, con el corazón Machao, machao, lo mismo que yo Venando de amor Y todas, 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 todas Esto es una fiesta catamarca Viva el poncho Yo no me di por vencido, quise buscarte en otra piel Pero que maldita mi suerte Pero que maldita mi suerte, el perfume de esa mujer Se me cae de nuevo en mi vida y otra medida más de fernet Y terminé, machao, machao, llorando por vos Machao, machao, con el corazón Machao, machao, lo mismo que yo Y terminé, machao, machao, llorando por vos Machao, machao, con el corazón Machao, machao, lo mismo que yo Venando de amor Y a ver como dice Terminé, machao, machao, llorando por vos Machao, machao, con el corazón Machao, machao, lo mismo que yo Terminé, machao, machao, llorando por vos Machao, machao, con el corazón Machao, machao, lo mismo que yo Venando de amor Muchas gracias, muchas gracias